Adiós muchachos Ella es la dama que me ha mandado Dios Ella es hermosa de pies a la cabeza Y esa ternura me robó el corazón Ella es el ser que a mi vida ha llegado El angelito que siempre había soñado Me llenaría mi cuerpo de pasión Ella es el ser que a mi vida ha llegado El angelito que siempre había soñado Me llenaría mi cuerpo de pasión Quiero decirte que te amo con locura Que para siempre quiero estar en tu vida Para entregarte todito mi amor Quiero decirte que eres como una rosa Perfumada y muy maravillosa Por eso quiero que seas mi esposa Por eso hoy vengo a casarme contigo Porque a mi lado yo te quiero tener Pues solo amor voy a darte en esta vida Tú eres la reina, mi preciosa mujer Ella es hermosa de pies a la cabeza Y esa ternura me robó el corazón Ella es el ser que a mi vida ha llegado El angelito que siempre había soñado Me llenaría mi cuerpo de pasión Ella es el ser que a mi vida ha llegado El angelito que siempre había soñado Me llenaría mi cuerpo de pasión Quiero decirte que te amo con locura Que para siempre quiero estar en tu vida Para entregarte todito mi amor Quiero decirte que eres como una rosa Perfumada y muy maravillosa Por eso quiero que seas mi esposa